Después de atravesar extensos prados, Juan Plantas ha llegado al Valle Secreto, donde parece que ha encontrado algo que ha llamado su atención. Una escuela en un bosque, rodeado de montañas. Aquí los niños aprenden a contar con piedras y las aulas están llenas de color. Hoy se siente como uno de ellos, en un mundo donde para aprender al aire libre, no hace falta tener muchas agallas. Juan Plantas, en el Valle Secreto. Vamos de exclusión hoy a un sitio donde creo que nunca hemos ido, donde hay un árbol así grande con ramas fuertes y con hojas marrones. ¡Roble, roble! Vamos a ver un roble y ahí vamos a ver una urbanización de... ¡Avispas! ¡De avispas! ¡Vamos para allá! Hoy ha venido Juan Plantas para acompañarnos, descubrir lo que son las agallas. Pues ocurre una cosa, cuando la avispa pica la rama tierna de un roble, el roble podía hacer una cosa, a lo mejor podía segregar una sustancia química que alejase o matase a esa avispa o a ese huevecito que ha depositado. Pues el árbol lo que hace es construirle una casa, y una casa perfecta, y así durante todo el invierno está el calorcito de esa casita. Este lugar central es donde se desarrolla el huevecillo y forma la larva. Y esto es perfectamente aislante, es decir, que aunque nieve, hayan heladas, haga mucho, 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 mucho frío, ellas están perfectamente ahí en el centro, y así pueden crecer, esperar a que pase el invierno, y en primavera vuelven a salir nuevas avispitas, siempre una en cada uno de los apartamentos. Si le pone varias picaduras y pone varios huevos, salen varias agallas juntas. A lo mejor podemos ver alguna que tenga dos. Como este. Como ese, por ejemplo. ¡Qué bonito! Y esto lo ponemos junto con unos clavos, un poco de hierro, en un tarro con agua y lo dejamos tiempo, se hace un tinte oscuro, negruzco o rojizo, que permanece mucho tiempo. Y se puede poner en el pelo o se puede poner en la ropa. Y de aquí se saca un perfecto tinte negro. Muchas más historias nos esperan en el bosque escuela. Lo mismo te hacemos un tinte que un remedio pa' tu muela.